Hola amigos amantes de las plantas, bienvenidos a su canal Tienda de Plantas El Edén. El día de hoy me gustaría platicarles una planta originaria de Brasil por nombre científico como Critanthus bromelioides tricolor, el nombre común conocida como estrella de la tierra. Hay de distintos colores, como dice la variedad tricolor. En esta planta desarrolla el amarillo, el verde y cuando está con demasiada claridad, más nunca el sol directo, empieza a desarrollarnos un poquito de rosita o salmón en las orillas. Es una planta que es un pariente cercano de la piña, llega a florecer pero son flores muy pequeñas aquí en el embudo del medio, en color blanco. Y la etimología viene del griego, o sea, criptos, oculto y anthos flor. Eso quiere decir que es una flor pequeña o flor escondida. También recordemos que son plantas que pueden llegarse a adaptar muy bien a tierra, aparte de pífitas, pero exigen un sustrato muy drenante. De lo contrario, si nosotros regamos y se estanca el agua, corre peligro el criantus bromelioides tricolor de morirse, o sea, pudrición en sus raíces. Podemos ver que se divide por división de hijuelos y también por semillas. Es una planta perecne. Eso quiere decir que nos va a durar muchísimos años si aprendemos a cuidarla muy bien. Las podas de ella sería irle retirando todo lo que tiene sequito, desde las hojitas, las puntitas. Podemos atomizar nuestra bromelia, nuestro criantus, con un atomizador. Eso ayudará mucho para que no tenga quemaduras en sus hojas. Viene del género Critoanto y de la familia Bromeliaceas. Perdón, tiene un nombrecito un poquito difícil para mí. Ustedes saben que siempre los nombres científicos o en las familias me equivoco. Bromeliaceas. Espero y les gustara el video. Recuerden que no es una planta muy grande. Puede llegar a medir hasta 30 centímetros y es conocida como estrella de la tierra. Existen muchos colores de bromelias. Cuéntame tú cuál tienes, cómo la cuidas y de qué ciudad nos visitas, nos ves. Recuerda que estamos en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a una hora de Guadalajara. Tenemos nuestra tienda en HGarsa241B. Mimi, despídete. Diles adiós.